Hola chicos, como ya sabéis no puede haber serie mía en la que no pierda un vídeo por problemas en la grabación Me he vuelto a quedar sin espacio en el PC de mierda Y nada, pues me he quedado sin espacio en el PC, eso ha provocado que la grabación se haya detenido así de golpe Y que hoy ha perdido el archivo, bueno, ¿qué es lo que he hecho? Pues mira, pues os cuento, vamos a abrir el menú Abrete el mapa, mira, ¿qué es lo que he hecho? He hecho la misión secundaria de el Prado en Llamas Donde hemos encontrado a el personaje este de aquí abajo, que es el de Tarana Que es el halcón solar de la Logia de los Cazadores Ya decía yo, ¿no? Algo de los Cazadores, pues sí, efectivamente era el halcón solar El halcón solar de la Logia de los Cazadores Con ella vencimos a Rojafauce, creo que se llamaba Era un atronador, creo, un atronador que era la hostia Que era, bueno, sí, era la hostia, era la hostia la máquina aquella Y bueno, que estaba buscando a un amigo, un amigo especial parece Un amigo especial suyo, Amadis, Amadis, ahí está, lo tenéis ahí abajo Un misterioso hombre llamado Amadis, bueno, pues eso Venía buscando a Amadis, que quería enterrar a un compañero suyo Justo en el terreno de batalla donde murió Por eso había venido al oeste Y nada, estábamos buscando a ese hombre que se había perdido Después se había unido a unos Sosseram Habían llegado a un túnel Y por ese túnel no se podía atravesar Así que esa misión ha quedado suspendida De hecho, lo vamos a ver aquí Ha quedado a la espera, ¿vale? Entonces hemos... nos han dado por completada ya La de El Plano en Llamas Bueno, aquí podéis ver un poco lo que hemos hecho Hablar con Talana Hemos vencido a una máquina Que estaba muy guapa, el galámpago Que ahora estaba muy guapa Ahora sí os la enseño Y se nos ha activado la misión secundaria siguiente Que es continuación de esto Que es a la espera de que Talana averigüe Cómo atravesar esas montañas ¿Vale? Como ya pasó con los colmeyudos Que quedó a la espera Pues esta también ahora queda a la espera ¿Qué máquina hemos reventado? Pues hemos reventado un... El Chaofauce lo he visto de lejos, eh Pero no me he enfrentado a él El galámpago, mira, esto Está guapo, tío Está guapo el galámpago este, eh Está muy guapo, tío Pues eso Pues hemos vencido a esta máquina Eh... Y ya está Y eso es... Eso es un poco lo que hemos hecho En esa misión ¿Y ahora qué estamos haciendo? Pues ahora estamos haciendo la de los eclipses ¿Vale? Entonces hemos venido a un campamento Eh... Antes de entrar al campamento Ya había algunos eclipses Espérate, espérate Que están aquí hablando Eh... Antes de entrar aquí A esta zona, digamos Del campamento, ¿no? A la zona gorda Eh... Ya hemos tenido como una previa Como un adelanto ¿Veis esta zonita de aquí? Lo he tenido por aquí como un adelanto Y... Nos hemos enfrentado a... A varios eclipses La verdad no eran muchos Eran como... Eran como 6, 7 eclipses Aparte de 3, 4 chatarreros Los hemos matado Nos hemos encontrado a un... Utaru Nos ha dicho por dónde teníamos que entrar Que hemos tenido que dar toda la vuelta Para colarnos por aquí Por un hueco Y he vencido a varios eclipses Y aquí estoy Resumo en 3 minutos De todo lo que he hecho En un episodio Lleva más o media hora ya Lleva más o media hora ya Madre mía, tío El tema... El tema del espacio en mi ordenador, tío Siempre un problema, tío Voy al límite siempre, tío Me falta espacio, tío Igual algún día hago alguna ampliación, tío O algo Bueno, hay un patas largas allí Es la única máquina que hay Sí, es la única máquina que hay Pero veo que se está poniendo un poco nervioso El patas largas, eh Me gustaría cargarme de sigilo Al patas largas, si es posible Lo que pasa es que no sé si va a seguir su camino Es el ir contra el daño eléctrico, tío Me encantaría tener flechas eléctricas Me encantaría Pero no es el caso Paso de esperar Paso de esperar porque es lo único que queda ya Los eclipses que había Los he vencido Venga ahí No En todo el pecho Me encantan las lanzas estas, eh Me encantan las lanzas estas, tío Me encantan Vale, pues nada Patas largas vencidos, chicos Y ahora qué Eh, ¿cuál es la gran estructura? Ah, allí, joder Allí, ¿no? Joder, si hay una puerta y todo Es allí, seguro Oh, aquí hay Pero zanete negro de los antiguos, también conocido como reloj También conocido Vale, es aquí, ¿verdad? Debe de ser aquí Porque estaba hablando de este tío Bezre Por unos altavoces Eh, eh Sí, pero callaos un poquito No habéis ruido Lo voy a cargar mal tío este Sí, hay que cargarse de Bezre Y acabar ya con los eclipses, eh Uy, espérate ¿Hay cosas aquí dentro? ¿Lo ves? Ah, estos son los hongos estos Que sirven como medicina ¿Y esto? Mala forma de morir Espérate, espérate Se acaba el tiempo Los robots de guerra están fuera Introduzco secuencia de detonación Alfa Charlie Echo Joder Los cielos de seguridad no se sueltan Y manualmente no da tiempo Se acabó He fallado Bueno, esto de la guerra De la guerra contra los robots de faro Este tío no va a estar aquí, eh Ya he puesto una grabación Solo yo soy capaz de dominar las artes de los antiguos En cuanto lo consiga, yo Aseguraré nuestro futuro ¿Y por qué no empiezas asegurando tu guarida? Hola Mira qué carita, qué carita he puesto ¿Y tú eres? No lo sé Pero es la máquina a la que nos vamos a enfrentar Un demoledor Vale Vale Ahora Vale Ojo, está casi listo, eh ¿Por qué no? ¿Por qué no había disparado? Vale Lo tenemos, eh Lo tenemos Vale A Bethlehem Lo vamos a quemar vivo, creo yo Uy, chicos Mómate, móvete, móvete Ey, ey, ey Que me da, que me da Tu, 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 tu Vale, crea, crea, crea Buah Lanzar el pecho ¿No ha explotado eso? Ahí sí, ahí se ha explotado Ahí sí, ahí se ha explotado Oye, oye, oye Oye, oye, oye Oye Buah, buah, buah Cuando te enganchas Cuando te enganchas No te deja de moverte, tío Pero Le he tirado antes una y no Oye, ¿es inmune? ¿Es inmune? Que alguien me explique Es inmune Y no me estoy enterando yo Y nadie me lo ha contado Mira Voy a activar el sigilo Venga Búscame ahora, crack Mira, mira Me está buscando Me está buscando Me está buscando Me está buscando Busca, busca Busca Busca, busca Pues eso no va a ocurrir Mucho más Con esto Ambos pereceremos Al instante ¿Qué ha activado este ahora? ¿Qué ha activado este ahora? ¿Estás bien? Sí, sí, estoy bien. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿De qué habéis abandonado el sol, Minio, en pos de otro camino? Vuestro viaje toca a su fin. Seguid al sol, cruzad las puertas de luz, baldía, y regocijaos ante una fulgurante conquista. ¡Venga, dale ritmo, tío, dale ritmo! Bueno, Jeff es el primero que se había liberado. Dejé un mensaje en la intimidación. Si los demás siguen vivos, lo encontrarán y se unirán conmigo aquí. No sé si antes los mató, cosa que he hecho. ¿Y esto? Porque aquí a la derecha no hay nada, y a la izquierda tampoco. Pero... Aquí sí hay... Bueno, hay un mensaje. Cinco tribus... Cinco bombas... Es lo que necesito. Con sus capitales en ruinas... No tendrán otra opción que someterse a mi autoridad. ¡Muera mía! ¡Berre apuntaba alto! Sí, sí. Supongo que ya lo he descubierto todo. Debería hablar con Jeff y comunicarle mis hallazgos. Contémosle a Jeff... Lo que pasa aquí. ¿Qué has encontrado? Los camaradas de Berre están muertos. Los Uttaru ya no tienen nada que temer de los Eclipse. Ni tampoco del resto del mundo. Muy bien. No sé qué puede hacer un recolector en Klenke como yo por alguien como tú. Pero... Si necesitas ayuda... Nos encontrarás en Canto Llano. Espero que llegues. Iremos. Iremos a Canto Llano. Ha salvado la intimidación. Trofeo ganado. ¡Hostias! ¡Míralo! Por haber acabado con los Eclipse, ¿eh? No está mal, no está mal. Tres puntitos de habilidad, por cierto. Uf, tengo catorce puntos de habilidad. Uf. Eso parece. Eso parece. Oye, ¿veis que esto como que tiene el círculo amarillo este de aquí arriba? Pero los laterales no. ¿Por qué? ¿Acaso tengo que mejorar esto? Mira, si mejoro esto, ¿me vas a dar el punto ese? No, pensaba que sí. Pues ya ves tú, he mejorado la capacidad de bombas de humo. Ya ves tú. Ahora que quiero eso. Disparo reforzado. A ver. Realiza un potente lanzamiento desde una posición agachada que explota al impactar. Consumas las tres flechas del tipo que tengas relacionado y una gran cantidad de resistencia de armas. Me interesa esta técnica de arma. Fíjate todo. Me interesa esta técnica de arma. Lanza sigilosa. Los ataques sobre poképro son más silenciosos, por lo que será menos probable que los enemigos cercanos se detecten. Tío, ya sigilo. Déjamelo quieto. Déjamelo quieto. Oye, ¿no hay algo de que pueda llevar más munición, tío? Experta munición. Fabrica más munición con la misma cantidad de recursos. Uh, quiero esto, eh. Quiero esto. Quiero esto. Haré lo que tenga que hacer, eh. Pero quiero eso. Maestra dobleada de valor. Venga, esto mismo. Quiero llegar aquí abajo. ¿Esto qué es? Concentración profunda. Vale, desbloqueame esto, por favor. Quiero esto. Incluso si pudiese le haría una segunda mejor, eh. Si pudiese le haría una segunda mejor. Porque eso es bastante clave. Inflame a daño con una arma pesada. De momento no tengo arma pesada yo, así que... Triple Muesque. Vale, esto es lo de disparar tres flechas. Recupera la resistencia de armas más rápido, tío. Es que toda la resistencia de armas todavía no... Todavía me pierdo un poco con esa mecánica. Creo que todavía no la he visto. Lanzavirotes. Dispara ocho virotes del tipo que tenga seleccionado una amplia rafa a corta distancia. Eso todavía tampoco lo tengo, ese arma. Aguenta el límite de resistencia de armas. Es que no sé qué significa eso, tío. No sé qué significa eso. Saqueador hábil. Mejora la cantidad de recursos. Límite de trampas. Duración de comida. Uf, este me ha dado una pereza increíble, ¿no? Yo creo que este... Yo creo que este es el que menos me interesa, eh. De lejos, eh. De lejos el que menos me interesa es el de las trampas. Por aquí este es el de guerrera, ¿verdad? Explosión de resonador plus. Tajo aéreo o salto. Tajo aéreo este no está mal, tío. Vamos a poner. Vale, si le disparas a un enemigo, recobra la posición y mantén cierta distancia. Si le disparas una flecha a toje, tío, inmediatamente después de un salto, le harás añadir adicional. R1 y mantén R2. R1 y mantén R2. Vale. Sonador cuerpo a cuerpo. Dispara una flecha especial que se diera un enemigo durante un breve periodo de tiempo. Continúa con un ataque cuerpo a cuerpo para detonarla e infligir más daño. Si le dieras varias flechas, provocarás una explosión más potente. Disparas dos flechas del tipo que tengas seleccionado y consumas una pequeña cantidad de resistencia de armas. Tigo sin saber qué es lo de la resistencia de armas. Los toques potentes infligen más daño. Ah, pero eso ya lo tenemos por aquí también. Vamos a poner esta mejora. ¿Esto qué es? Ráfaga. Ráfaga de tres flechas del tipo que tengas seleccionado. Mira, me gusta esta. Tres técnicas de armas desbloqueadas. Oh, muy bien. Profeo ganado. Profeo ganado y sin puntos, ¿verdad? Sí, me he quedado sin puntos. Me he quedado sin puntos, pero he mejorado bastantes cositas. Por aquí tenemos este arco de caza susurrante. Si lo comparamos con el arco de caza que teníamos, el ígneo. Bueno, o con el normal. 28-60 y este tiene 15-25. Este tiene un 25% de daño por sigilo. Y aparte hay que hacerle las mejoras, que probablemente le suban eso, pero creo que tampoco va a subir muchísimo. No creo que suba tampoco muchísimo. Y el arco, claro. Y tiene bastante menos que el arco preciso que tengo yo ahora. Vale. Bueno, está bien saberlo. Bobinas. Tengo alguna bobina por aquí nueva. Defensa a distancia. La distancia no. Si fuese cerca de distancia todavía. Y por aquí he conseguido nuevos recursos. Comida. Comida y poco más. Tenemos aquí una nueva máquina registrada, que es el demoledor. Que esta ya la conocíamos. El primer juego. La hemos visto ahora por primera vez, pero la habíamos visto ya en el anterior juego. Y por aquí tenemos algún tutorial, ¿verdad? Algún tutorial con alguna cosita. Vale, que ya lo tenemos aquí quitado. Perfecto. ¿Qué podemos hacer ahora en este punto, en este momento? Pues hemos hecho un par de misiones secundarias. Yo creo que toca ir a por... Creo que toca ir al caldero, ¿eh? Yo creo que toca ir al caldero, ¿eh? Sí, 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 sí. Vamos a ir al caldero. Sí, vamos a gastar un viaje rápido. Porque es que si no me tengo que venir hasta esta hoguera de aquí. Va a ser que no. Va a ser que no voy a ir hasta esta hoguera de ahí. Vale, pues vamos a ir al caldero, chicos. Va a ser el primer caldero que hagamos. Es verdad que decía nivel 18. Estoy al 13. Pero... Yo creo que voy a ir igualmente. Yo creo que vamos a hacerlo. Y el caldero ya está aquí en el mapa. Vamos a ir a ponerlo. Y por cierto, eh... ¿Teníamos un recado al 32? Ah, porque esto era lo de las luchas, esto, ¿no? Las... Sí, lo de las luchas, los combates. Vale, tenemos un acaparador aquí en la puertecita. ¡Ey, ey, ey! Tranquilo, chico. Tranquilo, chico. Si quieres, mira, acércate por aquí a buscarme. Venga, eso. Acércate por aquí a buscarme. Venga. Bravo. Me da un valor ahí, ¿veis? Me da valor. Claro, porque he gastado antes lo del valor. Vale. Bueno, vamos para adentro del caldero. Sí. Dale caña ahí. Ojo. Caldero, mu. A ver, quítame el punto. No sé, no sé qué me está marcando ahí atrás, tío. Espérate que yo me he tirado aquí abajo, pero... No, no, no sé aquí abajo. Hay que escalar por aquí. Bueno, los calderos... Los calderos son como grandes puzzles, ¿no? Son como grandes puzzles... Que acaban con un combate final... Y cuya recompensa... Principalmente es el sabotaje de ciertas máquinas. Así que... Muy bien. Estás a punto de entrar en un caldero y no podrás salir hasta que lo hayas completado. Prepárate en consecuencia. Sí, sí. Vamos para adentro. Vamos para adentro. Vamos para adentro. Hostia, qué ha pasado. Se ha ido en la imagen. Se había ido en la imagen de repente. Hostia, cómo vibra, cómo vibra esto, tío. Va, 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 va. A lo vi. Cómo vibra al mando, cómo vibra al mando, chicos. Mira, mira, mira el caldero, mira el caldero. Vamos a preparar máquinas aquí. Aquí hay algo. Hay un escudo de energía. Por ahí no se puede pasar. Vale. Hay que ir matando a las máquinas que aparezcan, eh. Si se dañan un conducto de vapor, crearás una zona por la que pasar con sigilo. Vale. Vale, hay un cavador aquí abajo. Y hay otro aquí arriba. Golpe desde el cielo. Venga, crack. Adiós. Que hace mucho ruido. Mira, justo subimos al 14. Vale, rápido, 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 rápido. Rápido, rápido, rápido. Venga. Vamos a salutear esto. No me dejo la dana, ¿no? No parece que me dejé ningún cofre ni nada. Es pronto para encontrar cofres, sí. A ver... Recarga de saboteador, ¿es verdad? El saboteador se recarga. Para esto no es relevante. Eso es relevante sobre todo para cuando queréis sabotear máquinas. Para esto ahora mismo no va a haber problema. Tiene el cofre ahí abajo. Ha parecido una buena hostia, pero yo creo que tampoco se ha hecho mucho daño. Buah. Que pueda subir así de rápido con el gancho me parece una maravilla. Hay que sabotear, ¿no? Tranquilo, tranquilo. Tranquila. Sabotear. Venga. Vale, por ahí estoy viendo los cuantos. Vamos a ir marcando. No puede dispararme sin células de energía. Vale. Estamos marcando. El modo de cruzar. Pues parece que será por aquí arriba. Se han alertado de que haya tirado el gancho, ¿eh? ¿Han visto desde allí? Puede ser, es probable. Desde aquí probablemente tengo que planear, ¿eh? Pero espérate. Es que, es que si nos vamos a poner tontos. A ver, es que, es que si nos vamos a poner tontos. Nos vamos a poner tontos los matos de aquí, ¿sabes? Si, si, si ya desde allí me estaban viendo. Los mato antes de ir para allá. Acércate, acércate. Y ya está. Claro que, es que si se van a poner tontos. Ahora tontos soy yo, tonto yo. Hay que sortear este escudo. Saboteando aquí. Ahí está. Bueno, por allá a la izquierda parece ser que se puede pasar. Por aquí a la derecha, ¿qué tal? ¿Aquí hay recursos? Aquí podría intentar moverme, pero yo creo que es por la izquierda. A ver, por la izquierda se puede ir. Por allá a la derecha. Y está forzando un poco también. Vale, vamos a esperar. Porque esta hora va a bajar. Y en cuanto baje, suba. Ese ya sube. Aunque visto lo visto me daba tiempo, ¿eh? Visto lo visto me daba tiempo de sobra, vaya. A vuestro ritmo, ¿eh? No hay prisa. Ahí va. Venga. ¿Qué puede sobrar? Ok. Sube la pirámide esta pequeñita. Me ha llevado los recursos que haya. ¿Desde aquí puedo planear allí enfrente? Yo diría que sí. ¿Desde aquí puedo planear allí enfrente? No lo tengo tan claro. No lo tengo tan claro. A ver, como mucho por ahí atrás habrá algún cofre con recursos. Venga. Tampoco creo que nos perdamos mucho. Yo he venido por acá muy rápido. Ahí había movimiento, pero parece que no afectaba. Y ahora por aquí, por este lado. ¿Ese brazo? ¿Lo podremos usar para cruzar ese brazo? Probablemente sí, ¿no? Ah, hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Está aquí para intentar molestarme y no lo han conseguido, eh? Uff. Vale. ¿Y dónde bajo? Iba a bajarme ahí, pero... Sí, venga, lo he montado más el espectáculo. Me parecía que llegabas perfecto. De hecho, podía saltar en otro lado y esto iba a llegar también al mismo sitio. Ahí puedo saltar abajo. Ahí puedo saltar abajo. Y ahí voy a ir, porque no voy a ir a otro sitio. Quería descolgarme, pero no me he dejado. Por aquí hay más recursos, me los llevo. Y aquí... Saltamos. Aloy, por favor, saboteamos la puerta. No hacemos aquí tres volteretas y cuatro backflips. Bien. Se puede subir ahí arriba. Un cavador. ¿Esto es un cangrejo? Ah, un cangrejo. Voy a subir a pie entonces, ¿no? En lugar de con el gancho. Bueno, a ver si puedo... Vale, está el cangrejo. ¿Dónde está el cavador, tío? A ver, aquí está. Pero si yo es que el cavador baja, el cavador no baja. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ojo al cangrejo que se entera, ¿eh? Ojo al cangrejo. Ojo al cangrejo que va a venir a investigar, ¿eh? Vale, el cangrejo es débil contra el ácido. Pero no perdemos el tiempo. No, no, maldición nada. Maldición nada. Mira cómo le he clavado eso al cangrejo. Venga, cangrejo. ¡Pum! Buah, las lanzas estas me encantan, tío. De verdad, de verdad lo digo, ¿eh? Me encantan. Me encantan, tío. Le bajas la armadura con el ácido y le metes después los virotes y... Nada, nada, es que vuela, vuela. Vuelan los cangrejos. Bueno, me he cargado el cangrejo. El cangrejo, por cierto, no ha soltado el caparzano, ¿eh? No lo ha soltado porque lo he explotado, ¿verdad? Si no, creo que sí lo puede soltar. Que se puede desprender de él. De hecho, me quiere sonar una misión o algo del Zero Dawn. Que necesitaban las... Que necesitaban la parte de arriba de los cangrejos. Tienes que sacárselas. Bueno, no sé dónde estoy. ¿Estoy viendo bien? ¿Estoy viendo mal? Vale, por aquí parece que la distancia al núcleo es menor que antes, así que... Vale, ¿y aquí qué estoy esperando exactamente? ¿A que se acerque el brazo, no? Diría que sí. ¿El brazo llega hasta aquí? No lo sé, por aquí arriba hay cosas. ¿Por aquí arriba qué hay? Pues esta puerta no sé si es por la que yo he entrado. Vale. El brazo ese no llega aquí. Salta a los transportes de metal. Es por aquí. Hostia, pues si que era por aquí entonces. Si que era, si que era. Vamos a dar ahí. Vale. Avanzamos aquí. Por aquí parece que podemos saltar. ¿Vas a este brazo? ¿Tengo que llegar a este brazo? He intentado saltar y no me ha dejado, eh. He intentado saltar y no me ha dejado. Vale. Ahora sí. Ah, tenía que intentar llegar a las rejillas desde aquí. Ah, desde este lado ahora sí. Ojo, ojo. ¿Se me cambiarán de sentido las rejillas? Espero que no. Rápido, rápido, rápido. Por si acaso, por si acaso. ¡Eh! Sí, por poco, Eloy. ¿Te gusta a ti siempre hacer las cosas al límite, eh? Hacerlo todo espectacular, eh. Todo en película. Sí. Podríamos. Vamos caminando en núcleo. Caminando en núcleo, chicos. Vamos avanzando. Aquí va a tener que se quedar subido un rato. Ya hay que sostenerse aquí. Hay que estar fuerte para agarrarse ahí tanto tiempo, eh. Pronto, por ejemplo... Antes de que llegue a ese escudo. Bien. Pues mira, ya hemos llegado a un brazo. Y ahora necesitamos llegar al otro. Vale. Todo por aquí. Digo yo que tendré que llegar a este brazo de aquí, ¿no? O no. Madre mía, esos balanceos, eh. Esos balanceos, eso... Me gustaría ver a más de un lanzar eso en la vida real, eh. Ya os aviso de que yo no lo haría. Me caería, eh. No podría aguantar. Primero, creo que no podría impulsarme tanto. Y después probablemente no podría... Sí, sé que se ha cuadrado para dejarme caer. Primero creo que no conseguiría balancearme tanto. Y después una vez balanceado, sería complicado agarrarme a una superficie tan pequeña. ¿Tenía que agarrarme ahí? Vale, vale, vale. Vamos a esperar otra vez. Vamos a esperar, vamos a esperar, vamos a esperar. ¿Y ahora? Ahí está. Nos agarramos... Y vamos. Sí, hora de aprender nuevos ataques. A ver, cuando veis la animación de que hace así como que se queda una vez... Vale, está guapo. Cuando la veis cada vez que hace un salto medio difícil... Es como, vale, a lo que deja de hacer siempre lo mismo, por favor. Deja de quedarte agarrada siempre a una mano ahí... Super al límite porque si eso no es real, ¿sabes? Bueno, chicos. El núcleo. Un anchas fauces. Vale, vamos a hacer rappel aquí. ¿Y aquí qué había que hacer? A ver si me acuerdo. Vale, solo está este, ¿no? Sí, solo está este activo. Montón de chatarra de carroñero. Allí hay una puerta. Como si pudiese sabotearla. ¿Qué vamos a hacer? Aquí había que activar unas torres o algo, ¿no? Sabotear el ACDR. A ver. Vale, ¿a qué tiene debilidad? Vale, tiene debilidad al agua de la pulga. Vale. Vale. Ahí he enganchado bien. Venga. Ahí le he soltado componentes. Ojo. Ahí le he pegado yo un buen. Vale. ¿Esa creo que es buena? Ya está. Hostia, espérate, espérate. Ya está, ¿no? Que no ha aparecido más. Vale. Otra vez igual, ¿eh? Otra vez lo mismo. Venga, agua de la pulga. Ojo, ojo, ojo. Que me quiere tragar. Vale. A ver si le va el cuerpo. Estaba esperando que le base el cuerpo. Ya está. Pero, chicos, si no me has aguantado nada. Es verdad que estoy jugando tan fácil. Igual voy a tener que subirlo a normal, ¿eh? Venga, chicos. Llegó el momento en el que voy a subir la dificultad normal. Vamos a fotonalo, por favor. Como que se podría hacer grandes fotos aquí, ¿eh? Vale. Subimos la dificultad normal. Igual me dura esto... 10 minutos. Puede ser. Puede ser que esto me dure 10 minutos. Pero... Vamos a darle una oportunidad. Vamos a darle una oportunidad, tío. A ver, por aquí. ¿Qué es esto? Un montón de chatarra de carroñera. Venga. Sí, esto lo sabíamos visto antes. Pero no había cogido los recursos. Vale, yo creo que estamos listos, sí. Núcleo caldero. Dale. Ahí está. Primer núcleo saboteado, chicos. Con esto vamos a poder ahora, mira. Saboteo de bloqueo de cavador. Del acaparador. Del pastador. Del chatarero. Del cuerno colmillo. De lanchas fauces. Al que me ha vencido. Y ya está. Bueno, pues ahí está. Primer caldero completado. Recuerdo que en el anterior juego no estuve haciendo los calderos. Y claro, no podía sabotear casi ningún... Casi ninguna máquina. Cosa que aprendí del primer juego para, en este segundo, en cuanto encontrase un caldero, ¡pum! Hacer el caldero. Y poder... Y poder... Venga, vamos a sabotearlo. Está guapo esto de que te pongan aquí a sabotear una para probarla. Mira. Ahí tienes una. Ahí tienes una para meterte. Venga, vamos. Vamos a ir a la guerra. Voy a echarle una mano, que son dos. ¿Quién ha quedado aquí aturdida? Oye, ya ha quedado... Oye, ya has quedado aquí aturdida, hija. Anda, que ha aturado. Nada, he querido darle una oportunidad a mi acaparador. ¿Ha durado un poco mi acaparador? Vamos a ver que se están viniendo súper arriba ahora estos. Espérate que se están viniendo súper arriba ahora. Hay que meterle fuego, ¿no? Venga, crack. Adiós. Bueno, yo ya como terminar he terminado. Me están marcando ahí fuera, pero ya que me están marcando. Las tierras agonizantes. Ah, claro, ya me están marcando la principal. Ya el caldero está más que listo. Vamos de aquí. Nos vamos del caldero, sí. Nos vamos en condiciones del caldero. Bueno. La voy. Recolectando aquí todo. Pero sí, sí. Ya estamos... Estamos ready. Estamos ready. Digo, pues nada. Pues estamos ready. Estamos ready. ¿Y eso qué significa? Pues eso significa... El episodio de hoy, en casi 45 minutos, lo dejamos matando a este zorro. Bueno. O no. Bueno, o no, ¿sabes? ¿Dónde se ha metido el zorro? ¿Te ha acabado el zorro? ¿Será posible? Pues es posible. Por desgracia. Chicos, lo vamos a dejar aquí. A ver, mira. Oleada de valor, tío. Me aparece otra oleada de valor ahí abajo. ¿No lo veis? Aquí en la parte... ¿La parte de esta? No, 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 no. Quería ver lo otro. ¿Cómo activo lo otro? No sé cómo activo lo otro. Pues al final sí me voy a tener que mirar los tutoriales para saber cómo se activan las cosas. Bueno, chicos. Lo dejamos aquí. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en la próxima. Chau.